Pablo Balcarce está viviendo su eclosión como futbolista esta campaña, un buen momento que tuvo su punto álgido en noviembre, cuando fue distinguido como el mejor jugador del mes en la Liga 1-2-3 gracias a sus cinco goles en sus cuatro partidos. Ahora ya son ocho a los que suma, batiendo su mejor registro de siete dianas de la temporada pasada. Tú mismo lo has dicho, ocho goles y continuar marcando goles, continuar no solo marcando goles, ayudando, trabajando al equipo, que al final, por mucho que marques goles, que destaques a nivel personal, si el equipo no va bien, pues al final de poco te sirve. Creo que lo personal está siendo muy bueno, creo que me están saliendo las cosas, también influye cuando un jugador tiene confianza y la gente le apoya, y los que están detrás están encima de él, pues creo que al final siempre es bueno. Sobre el césped del Ponferradino está liderando a los sorianos, pero en el vestuario hay una serie de veteranos que han competido al más alto nivel, que se encargan de guiar a los más jóvenes. No solo Manuel Moral, Julio Álvarez también, Íñigo Pérez, la verdad que hay una serie de jugadores que tienen esa veteranía, esa jerarquía, que a la gente joven, que somos muchos aquí, pues nos viene bien, nos ayuda, nos hace tener los pies también en el suelo, y eso al final hace que haya una mezcla tanto de jugadores veteranos y jóvenes que ayuda a que el equipo vaya hacia arriba. Esta campaña en Numancia ha alternado buenas rachas con malas, lo que le ha llevado de preocuparse por el descenso un mes, a soñar con el ascenso el siguiente. El objetivo de Numancia siempre es la permanencia, lo primero, si lleva casi 20 años o más en el fútbol profesional es por algo, porque se hacen las cosas muy bien, creo que una vez que se consiga el objetivo de la permanencia, que creo que está cerca, pues comenzar a soñar y a ilusionarnos con algo más, quizá con ese playoff que todavía, desde que existen los playoff, todavía no se ha jugado ninguno aquí en Soria, entonces ese sería uno de los sueños del equipo y de la ciudad. Esos puestos están ya a siete puntos, y para aspirar a ellos, el Numancia debe romper este fin de semana una racha de cuatro partidos sin vencer, y marcar cuando visite al Córdoba. Para ello será fundamental, sin duda, Pablo Balcarce. Mi sueño, como cualquier jugador o chaval en este caso, mi sueño es jugar en primera división, pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir quemando etapas. Ahora me encuentro muy a gusto en el Numancia, tengo contrato con el Numancia, y de lo que se trate es de hacerlo bien en el Numancia, y el futuro pues Dios dirá.